Hablando de las historias, a todas nos pasa seguramente, que yo tengo mis amigos, hombres, que tipo son mis re amigos y me reaccionan a las historias, cuando ven que, por ejemplo, subo una historia donde estoy arreglada a eso y me reaccionan a las historias y yo no lo tomo como un tanteo, o sea, yo lo tomo como un chamara te arreglaste, wow, ¿entendés? Es un cumplido nomás, o no sé, si soy muy inocente. No, a mí mis verdaderos amigos, o sea, yo pillo que son mis amigos, porque hay tipos que me reaccionan a la historia y otros que me dicen así, tipo, no sé, que me ponen, tipo, ¿qué es lo que te crees? O horrible te queda, ¿entendés? Te trozan. Y yo digo, este es mi amigo real, ¿entendés? Y no sé, ahora me confunde. No, yo voy a dar mi opinión. Da. Cuando un tipo hace eso, ¿viste el famoso término futbolístico centro al área? Está tirando su centro. Él no se va a lanzar a fondo, pero tira su centro para ver qué te parece si le respondes, si le decís algo, si le decís qué onda, tipo, ya él va a decir, bueno, dos pasos atrás, ya no lo vuelvo a hacer. Pero si él ve, si él nota un comportamiento de, bueno, seguir insistiendo, capaz, tenés chance, va a seguir tirando su centrito cada tanto. ¿Sabes qué pasa conmigo? Que yo no, una reacción, yo no estoy dando más en serio, ¿entendés? Porque, si él no lo hizo nada. Porque, ¿eh? ¿In mostr raspberry o...?